Hoy es lunes 6 de abril. En la conferencia vespertina de ayer domingo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la tasa de mortalidad del COVID-19 por cada uno de los estados del país. En ese registro, Baja California encabeza la lista. Esta mañana en los hospitales del IMSS en Tijuana, amanecimos con 52 casos de COVID-19 que ya están hospitalizados todos, dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente ya suman seis las defunciones. Al respecto, quiero informar que desde hace varios días hemos realizado acciones para hacer frente a la propagación del coronavirus en ciudades fronterizas, en particular en Tijuana. Quisiera resaltar las siguientes. El sábado 4 de abril, una comisión especial del Seguro Social, encabezada por el doctor Juan Manuel Lira, titular de la unidad de atención médica, acompañado de personal de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y de la Coordinación de Infraestructura, realizó una visita a esa ciudad para evaluar el plan estatal. Este plan consiste en diversos mecanismos para evitar que la capacidad de infraestructura y de equipo médico que ya está instalado se vea rebasado en la etapa más crítica. Hemos implementado un programa de reconversión hospitalaria en Baja California que consiste en la adecuación de espacios físicos y la contratación de más trabajadores de la salud para atender específicamente los casos de COVID. En Baja California la reconversión se llevó a cabo en tres unidades. El Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de Ensenada, el Hospital General de Zona número 30 de Mexicali y el Hospital General de Zona número 20 en la ciudad de Tijuana. Contar con todo el equipo necesario es fundamental para nosotros. Por eso implementamos diversos esquemas para contar lo más pronto posible con más ventiladores, más monitores, más carros rojos y más camas hospitalarias. Esto con la intención de que pronto estén instalados. Por eso hemos ampliado las estrategias e incluida la posibilidad de rentar en hospitales privados equipo que tengan disponible en este momento toda vez que la oferta de servicios de turismo médico pues hoy tiene una demanda más baja. Por otro lado nuestra lucha siempre ha sido contra el tiempo. Por eso reducir los tiempos de espera entre el procesamiento de las pruebas y la entrega de resultados de los casos sospechosos es muy importante. Por eso estamos contratando más personal y más turnos en el Laboratorio Central de Epidemiología. He mantenido una comunicación permanente con el gobernador del estado, con Jaime Bonilla Valdés, para fortalecer la coordinación para que el laboratorio estatal también pueda realizar pruebas y así agilizar los resultados. También acorde a este plan y al plan de reconversión de la oficina de representación en Baja California ya se autorizaron recursos extraordinarios por el monto de 144 millones de pesos para atender de manera urgente las necesidades relacionadas con pacientes confirmados COVID en esa entidad. Un dato que es muy importante que se conozca sobre todo en las ciudades fronterizas es que con la entrada de la fase 2 la definición operacional de caso sospechoso cambió y el antecedente de viaje al extranjero para poder ubicarlos y vigilarlos quedó superado. Ahora un caso sospechoso es cualquier persona que en los últimos siete días haya presentado al menos tos, fiebre o cefalea, dolor de cabeza. En el caso de los millones de mexicanos que viven en la franja fronteriza cuya actividad personal y laboral ocurre en ambos lados de la frontera se requiere de una vigilancia particular y de acciones adicionales. Por eso es que seguiremos muy atentos a la propagación en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa o Matamoros y también en Pelladras Negras. Les doy un ejemplo. En Ciudad Juárez hemos detectado el incremento de casos sospechosos y empiezan a confirmarse. Por eso de estos asuntos también quiero mantenerlos a todos siempre informados. Mientras ayer teníamos solo un caso, el día de hoy amanecimos con cuatro casos confirmados y una defunción. Debe de quedar claro que en el IMSS no paramos. Es por eso por lo que desplegamos toda nuestra fuerza operativa y damos seguimiento a la evolución en todo el territorio nacional para tomar decisiones focalizadas, oportunas, resolutivas, coordinadas y desde luego siempre responsables, cuidando a nuestro personal y cuidando sobre todo a los derechohabientes. Es la única forma que tenemos para vencer. Gracias.